Por último, en Ciudad Juárez, Chihuahua, gobernador, tú se has enterado de esto, una enfermera del Hospital General Isabel Victorio fue agredida por familiares de un enfermo. Si te parece bien, vamos a escuchar lo que dio a conocer la enfermera y regreso con tu reacción respecto a lo que estamos a punto de ver, por favor. Resulta que aprovechó que la puerta estaba abierta y se fue en contra mía y me agarró de los cabellos, o sea, de los cabellos y con las dos manos y me empezó a patear. Y el golpe que tengo aquí, no sé si fue con la mesa de escritorio o con qué. Y no se alcanza a ver, pero sí me el ojo y me rasguñó y los brazos me estrujó hasta que se cansó, descargó toda su ira. Se trata de una enfermera que fue agredida por familiares de alguien que falleció de COVID. Pedían que atendieran al fallecido, la enfermera, digamos, reaccionó. Los familiares la agredieron. No sé qué reporte tengas de las últimas horas respecto a este caso, gobernador, que se ha vuelto viral en las últimas horas y que ha indignado, por supuesto, a México. Pues lamentablemente hemos tenido no solo este incidente que ahora se reporta, hemos tenido varios incidentes que nosotros hemos actuado para sancionar a los responsables. Primero porque se ha producido en los meses iniciales de la pandemia una muy injusta estigmatización del personal médico y luego las formas de reproche al personal en términos de la atención a pacientes que no entienden, por ejemplo, el aislamiento que debe tener un paciente de COVID, que no puede volver a tener, mientras está bajo tratamiento y atención médica, contacto con sus familiares, ni siquiera de teléfono. Le estamos dando seguimiento a los casos que se presentan. Este no será la excepción. Le daremos un seguimiento para fijar las responsabilidades que son convenientes, sobre todo como ejemplo para la sociedad. Muy bien, seguimos hablando, gobernador. Gracias. Al contrario, un saludo. Gracias.